Bendiciones hermanos queridos, que alegría tenerlos con nosotros en el día de hoy Estamos en nuestro miércoles profético, estamos desde Santiago del Estero Nuestra hermosa República Argentina para todo el país y el mundo En esta ocasión felices por estar en nuestro miércoles profético Miércoles es un día anhelado por mucha gente, es un día esperado por mucha gente La gente ya está lista, se conecta, hace correr la voz de que el pastor ya está hablando Y quiero honrar a Dios y a cada uno de ustedes por eso Porque todos los miércoles están conectados, sintonizados, sincronizados Para recibir la Palabra de Dios a través de nuestra vida Que bendición saludar a nuestros oyentes internacionales Siempre hay mucha gente de otros países, Colombia siempre está llenando Nuestra transmisión, Estados Unidos, Europa, Asia, África Tenemos gente de todo el mundo que siempre se conecta a esa misma hora Y para nosotros como iglesia es un privilegio, es una bendición Poder hablar con ustedes, direccionarnos hacia ustedes Porque venimos con el corazón abierto para enseñar, predicar y ministrar a su vida En época de pandemia, en época donde todo el mundo está parado, está detenido Nosotros glorificamos a Dios porque Él se sigue moviendo Tú te animas a hablar eso conmigo, aunque todo esté quieto Dios se sigue moviendo, aunque todo esté detenido Dios se sigue moviendo y si Dios se mueve Yo estoy seguro que mi victoria está asegurada Si Dios se mueve todo va a estar bien Si Dios se mueve hay esperanza de milagro Si Dios se mueve hay esperanza de bendición Si Dios se mueve hay esperanza de vida Si Dios está quieto me preocupo Pero si Dios se puede mover estoy seguro que algo grande Él hará por ti Aunque la tierra está quieta el cielo se sigue moviendo Glorifico a Dios porque usted siempre está conectado con nosotros Todos los miércoles, domingo Miles de personas se conecta para recibir la palabra Para recibir el mensaje Luego se transmite, se comparte Y esto para mí es una gran y enorme alegría Estaba viendo los números de las redes sociales de YouTube Como estamos creciendo Gloria a Dios Cada día es más gente, cada día más personas Sigue subiendo, sigue conectando, sigue congregando Y esto es una alegría inmensa Es señal de que la palabra está haciendo efecto Y lo más lindo es que gente nueva se está conectando Gente nueva está recibiendo de Dios Y los nuevos que se conecta, si queda, se suscribe Y pasa a seguirnos para la gloria de Dios Porque yo creo mucho en lo que dijo Pablo Sed mis imitadores como soy de Cristo Así que bienvenidos los que están acá conectado con nosotros Usted que está por primera vez Bienvenido, es un placer recibirte Esta noche es una noche para hacer lo que hacemos Todas las noches Y gloria a Dios que tenemos todas las reuniones grabadas Todas las reuniones transmitidas Entonces si usted anhela seguir escuchando palabra de Dios Tenemos una serie de predicaciones en nuestro canal Donde usted puede recibir, aprender, avanzar Gloria a Dios por eso Aquí hablamos de Jesús Predicamos a Jesús Y direccionamos las personas al camino del cielo Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida Nosotros solo somos los mensajeros Pero Él es el mensaje Nunca te olvides este rema que te voy a dar El mensaje es más importante que el mensajero Guarda eso y agarra este rema para ti El mensaje es más importante que el mensajero Cuando alguien de correo va a tu casa Cuando alguien de correo te va a entregar un paquete Usted se pone a preguntar Oye, ¿cómo es tu nombre? ¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Qué auto manejas? No, usted no está preocupado con el cartero Si bien que hace una función importante Usted está preocupado con el mensaje ¿Qué es lo que te trajo? ¿Qué es lo que te está entregando? Siempre el mensaje será más importante que el mensajero Es por eso que el nombre Ronio Oliveira No significa mucho El nombre Jesús de Nazaret Este sí es importante Y acá estamos para levantar el nombre de Cristo No el nombre de Roni Vamos a orar y vamos a aclamar a Dios Vamos a buscar a su presencia en el día de hoy Hoy queremos orar, bendecir su casa Bendecir su vida A ver, ¿cuál es la petición de oración Que tú quieres hacer en el día de hoy? Recuerda algo Su oración tiene poder Su oración es poderosa Toda oración que se hace con fe Dios la escucha, Dios la recibe Tú no necesitas que yo te ore Para que Dios te escuche Tú también puedes orar Y Dios también te puede contestar Pero cuando entramos a orar Estamos sumando nuestra fe Yo tengo fe, tú tienes fe Nuestra fe provoca el milagro Porque la Biblia dice Donde están dos o tres Reunidos en mi nombre Allí estoy en medio de ellos Y no veo la hora de volver a verte Por acá, por nuestra iglesia Cuando usted regresa Va a encontrar algunas novidades Porque las cosas de Dios Se renuevan siempre Así que los extrañamos Y prontito nos vamos a estar viendo Acá en la casa de nuestro Padre Celestial Vamos a orar en el día de hoy Y yo quiero ahora específicamente Orar por la vida de los niños Quiero orar por la vida de cada niño Y bendecir la vida de cada niño Siento que los niños están siendo Muy atacados Siento que los niños están siendo Muy bombardeados Y en esos días Tuve un sentir en el Espíritu Donde muchos niños Estaban teniendo problemas Con los nervios Los niños estaban teniendo problemas Con la ira Y el Señor me dijo Tienes que orar en el miércoles profético Rompendo con todo espíritu de ira La ira es un espíritu Que no proviene de la voluntad de Dios La Biblia dice Se iraos pero no pequéis La ira Cuando no es controlada Por el espíritu De mansedumbre Termina trayendo destrucción al hogar Así que quiero orar por los niños Hay madres que están preocupadas Con sus hijos Hay padres que están preocupadas Con sus hijos Porque están teniendo actitudes Muy raras De morderse De romper las cosas De tirar las cosas Este es el sentir profético Que tuve En relación a los niños Y quiero que usted Ore conmigo ahora Y si tu hijo Si tu niño Está teniendo ese tipo de problema Quiero que usted Ahora Mientras nosotros vayamos a orar Lo traiga ahí cerca tuyo Y usted le va a imponer Las manos Y va a orar por él Reprendiendo Toda ira Reprendiendo Todo espíritu de ira Tu casa Es casa de paz Tu casa Es casa de bendición Entonces Es muy importante Que usted haga eso En el día De hoy También hemos declarado Y estoy seguro Que así será Este mes de septiembre Para muchas personas Que creen Que tiene fe Será un mes De nuevos nacimientos Será un mes De puertas abiertas Será un mes Para ver el favor Y la gracia De Dios Ay porque está diciendo eso Porque la Biblia dice Sus misericordias Son nuevas A cada mañana A cada mañana Las misericordias Del Señor Se renuevan Amén ¿Cuál es la petición De oración? Escriba acá Tenemos un equipo Listo Para orar por ti Para aclamar a Dios Por su vida Por su casa Vamos a tener Un tiempo glorioso De oración Yo glorifico a Dios Por los intercesores Mira Si hay un equipo Que está full time Ahí Es el equipo De intercesión Y que bueno Es tener gente Que ora Que clama Que busca La oración De una iglesia Es muy importante La oración De una iglesia La oración Colectiva Es muy importante Y aquí dejo Mis saludos Y mis felicitaciones A todos los Intercesores De otros países También Oye Usted que me mira De otra nación De otro país Que usted sea Un intercesor En tu iglesia En tu congregación Por tus pastores Por tus líderes La gente Que intercede Es gente Que mantiene Es su iglesia De pie Yo creo mucho En eso Creo mucho Que hay muchas iglesias Que son sostenidas A través Del clamor De la oración Del pueblo Y gloria a Dios Porque acá tenemos Una iglesia Intercesora Vamos a estar Clamando Vamos a estar Orando Buscando a Dios En esta hora Usted que está Ahí del otro lado Es hora de clamar Es hora de adorar Así que comparte Esta transmisión Para que los demás También reciba Esta oración Amado Dios Y Padres En el nombre Poderoso de Jesús Que oramos En esta hora Señor Es en el nombre De Jesús Que me levanto Para orar Y para clamar Tú me diste Este sentir Y esta palabra Y yo creo En lo profético Señor Tú me hiciste ver Que muchos niños Estaban teniendo Problemas Con la ira Con el enojo Desenfrenado Y descontrolado Rompiendo cosas Lastimándose Y en el nombre De Jesús Ahora Me paro En la brecha Intercediendo Y cortando Con ese espíritu De ira Con ese espíritu De enojo Hay poder En el nombre De Jesús Eterno Dios Y maravilloso Padre Levántate En poder Levántate En gloria Maniféstate Maniféstate En el nombre Que está Sobre todo Nombre Oh eterno Dios Y maravilloso Padre Yo oro En esta hora Para que tu hijo Para que tu hija Se mantenga Firme Como un hombre De Dios Una mujer De Dios Señor Que ese espíritu De ira Si vaya De esta casa Si vaya De este hogar Lo que haya pasado En el nombre De Jesús Del padre A hijo Del hijo Al padre En el nombre De Jesús Esta ira No destruye Esta casa Esta ira No destruye Ese hogar Ese hogar Es un hogar De paz Esta casa Es una casa De bendición Comece ahora A orar Por tu hogar Y decir En el nombre De Jesús Que si va Toda ira Si va Todo enojo Si va En el nombre De Jesús Toda amargura Toda angustia Toda tristeza Toda frustración Esto Comece a orar Comece a clamar A Dios En tu hogar En el nombre Poderoso De Jesús Toda invidia Toda invidia Desaparece De esta casa De este hogar En Cristo Jesús Ahora Me levanto Para orar Me levanto Para aclamar Maniféstate Oh Dios En esta familia Maniféstate En esta casa Gracias Mi Señor Porque tu nos escuchas Tu escuchas Nuestro clamor Nuestra oración Ahora Te pido Los frutos Del Espíritu Sobre este niño Sobre esta niña Dale paz Mansedumbre Dominio propio Templanza En el nombre De Jesús Veginidad Bondad En el nombre De Jesús Que los frutos Del Espíritu Este sobre esta niña Sobre este niño Dale alegría Dale gozo En Cristo En Cristo Jesús Ahora Que se vaya En el nombre De Jesús Todo el enojo Todo el enojo En el nombre De Jesús Los bendigo Ahí Señor Este padre Esta madre Este tío Esta abuela Está orando Está orando Por la vida De este pequeño De esta pequeña Hora Y en el nombre De Jesús Yo declaro Que hecho Está guardado Controlado Bendecido Por ti Maniféstate Engrandezcate Señor Padre amado Dios querido Oro en esta hora En contra toda Hueste de la maldad Principados Potestades Si va En el nombre De Jesús Tu palabra Dice Nuestra lucha No es contra Carne Ni contra sangre Sino contra Principados Y potestades Contra hueste De las tenieblas En el nombre De Jesús Oramos Reprendendo Y ordenamos En el nombre De Jesús Que el diablo Retroceda Si va afuera En el nombre De Jesús Oramos Y declaramos Que en Cristo Jesús El diablo No tiene poder Sobre nuestra vida Ni sobre nuestra casa Ni sobre nuestra economía Ni sobre nuestro ministerio Nuestra casa Está guardada Por ti Nuestra familia Está guardada Por ti Levante ese clamor De intercesión Oh gloria Oh gloria Esto Levante esta oración Levante esta oración La oración De fe Sanará El enfermo Donde hay un justo Orando Donde hay un nombre De Dios Orando Una mujer De Dios Orando No hay diablo Que permanezca De pie En el nombre De Jesús Ahora Padre Glorificate 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 Con señales Con prodigios Con maravillas Tú que has abierto Ojos A los ciegos Tú que ha visto Los oídos A los sordos La boca A los mundos Señor Tú puedes hacer Lo imposible Posible Tú puedes hacer Lo imposible Posible Oro por los que están Enfermo Los que están Contagiados Con el virus Oro para que Tú los sane Para que Tú los sane Por completo En el nombre De Jesús Que no haya Más muertes Que no haya Desciensos A causa Del COVID-19 Milagro Sanidad Vida Tu palabra dice Lo que dos Se pongan De acuerdo Será hecho Hoy me pongo De acuerdo Con estas Cientos Y cientos De personas Que están Conectados Del otro lado Para que Juntos Busquemos A tu presencia A tu rostro Para declarar Sanidad Vida Poder Victoria Padre amado Dios querido Oro en esta hora Por la economía De tu pueblo Abra las puertas De trabajo Que el que Este desempleado Consiga un trabajo Que el que Este en escasez Tenga bonanza Padre Los bendigo Por el poder De la oración Y declaro En el poderoso Nombre de Jesús Que hay sanidad Que hay victoria Que hay restauración Señor mientras Muchos se están Hundiendo Hay gente Que se va a levantar Mientras mucha economía Se está viniendo Al suelo Hay otras Que se van a levantar Oro en esta hora Para que tu Prospere En medio A la crisis A todo lo que Están necesitados Bendito Dios Manifesta tu gloria En los hospitales En la cárcel Sana Libera Transforma Cambia por completo Así como estamos Viendo tu gloria Que cada persona Que está escuchando Esta oración También reciba Tu gloria Padre Oro por aquellos Que están afligidos Con ansia De suicidio Los que están enfrentando Espíritu suicida Se corta Se neutraliza Se acaba Ese espíritu suicida Se va En el nombre de Jesús Envía una palabra De sanidad De milagro Sobre esta vida Todo pensamiento Suicida En el nombre de Jesús Sal fuera Oro para que haya vida Y haya vida En abundancia Los bendigo De la planta De los pies Hasta lo alto De la cabeza Y declaro Hecho Está en tu nombre Padre amado Dios querido Gracias por cada hermano De nueva alianza Gracias por cada hermana De nueva alianza Por cada niño Por cada familia Que está siempre conectada Congregada Señor De sabeduría A los gobernantes Al presidente Al gobernador Al intendente De sabeduría Señor Para que todo esto Se solucione Rápido Tu palabra dice Nosotros creemos Que cuando un justo Gobierna La tierra se alegra Pero cuando un impío Gobierna La tierra Gime Y sufre Que Argentina Haya Señor Bendición Que en Argentina Haya gente Sana Bendecida Vitoriosa Transformada Bendecimos A esta tierra De Santiago del Estero Bendecimos A esta hermosa nación Argentina Y declaramos Que están bajo Tus manos Bajo tu protección Bendigo a los países De la tierra Colombia Guatemala Venezuela Chile En el nombre Jesús Perú Brasil Estados Unidos De América Francia Oro por España Cada persona Conectada Ahora En el nombre De Jesús Panamá República Dominicana Oro por cada nación Portugal Oro por Egipto Por cada nación Aquí representada Oro por Israel Señor En el nombre De Jesús Que cada uno De mis hermanos Reciba Victoria A través De esta oración Señor Te quiero agradecer Por ese día Más de vida Gracias Gracias por las bendiciones Y también Gracias por las luchas Gracias por los aplausos Y también Gracias por las piedras Te alabo Y te bendigo Porque el bien De tus manos Recibimos Y también Lo demás A ti la gloria Por los siglos Mantenga Nuestro corazón Humilde Mantenga Nuestro corazón Íntegro Correcto No permita Que apartemos Ni a la izquierda Ni a la derecha Queremos ser Buenos representantes De tu palabra Ayúdanos A ser La forma Correcta La medida Correcta Ayúdanos Señor A ser Como tú Eras Jesús Danos Sabedoria Para no Equivocarnos Danos Sabedoria Jesús Para Caminar Hacia El rumbo Y la dirección Que tú nos ha Establecido Te bendigo Oh mi Dios Por el privilegio Que tú me diste De ser pastor De ser profeta Apóstol Padre Hijo Hermano Y todos los demás Títulos Que uno puede llegar A tener Te alabo Y te engrandezco Porque todo eso Lo hiciste Tú Gracias Porque tú levantas Del polvo Al pobre Y menesteroso Y le has Asentar Entre los Príncipes De la ciudad Te alabo Y te bendigo Porque entre tantas Personas que hay en el mundo Me has escogido Para predicar Tu palabra Ayúdame A ser fiel Y íntegro A esa misma palabra Que estamos predicando Oro confiadamente En el nombre Poderoso De Jesús Amén Amén Y amén 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 Recibiste ahí Recibió la palabra Estás bendecido Muy bien Este es nuestro Mayor anhelo Cada vez que venimos A la casa de Dios Que agarramos Este micrófono Y predicamos La palabra Acá en este púlpito En este auditorio Siempre Es para Bendecir La Biblia dice Que la abundancia Del corazón Abra la boca Acá Está lleno De bendición Por eso siempre Va a salir Bendición Vida Poder Gloria Gracia Fe Porque eso Es lo que hay Adentro De nosotros El Señor Ha puesto en mi corazón Una palabra Que es el rema De este año Acá la tenemos Salmo 23 Pastor de que yo voy A la iglesia Escucho Salmo 23 Pero voy a escuchar Una vez más Pastor de que voy A la iglesia Me predican Salmo 23 Prepárate Porque te voy A seguir predicando Este año El otro El otro Porque La palabra de Dios Se renueva A cada mañana Y yo no sé usted Pero cada vez Que lees la Biblia Ella se renueva Porque está Hace un tiempo distinto Cada vez que lee La Biblia Percibe algo diferente Porque está Hace un tiempo Diferente Cuando lee la Biblia En Salmo 23 Cuando la cosa Está mal Tú guardas La palabra Aunque ande En el valle De sombra De muerte No temería mal Alguno Pero cuando tú Lees Salmo 23 Cuando tú Estás sin bendiciones El Señor Es mi pastor Nada me faltará O sea que cada etapa De su vida Tú lees Este Salmo Y vas a ver Que algo va a resaltar En sus ojos Y esto es lo lindo De la Biblia Que la palabra Se renueva A cada mañana No voy a hablar Palabra de hombres Voy a hablar Palabra de Dios Y quiero que usted Habla conmigo Este Salmo Vamos a Salmo 23 Y yo no solo Quiero leer Quiero que usted Hable conmigo Hable Verbalice Este Salmo Conmigo Pero No hable Como El Señor Es mi pastor No Hable con fe El Señor Es mi pastor ¿Estamos listos? Ok En el 3 Vamos a leer Juntos 1 2 3 Jehová Es mi pastor Nada Me faltará En lugares De delicados Pastos Me hará Descansar Junto a aguas De reposo Me pastoreará Confortará Mi alma Me guiará Por sendas De justicia Por amor A su nombre Aunque ande En valle De sombra De muerte No temeré Mal alguno Porque tú Estarás Conmigo Tu vara Y tu callado Me infundirán Aliento Aderezas mesa Delante de mí En presencia De mis angustiadores Unge mi cabeza Con aceite Y mi copa Estará Rebozando Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida Y en la casa De Jehová Moraré Por largos Días Wow Gloria a Dios Por esta Tremenda Palabra Gloria a Dios Por esta Tremenda Palabra Salmo De número 23 Salmo Es una canción La palabra Salmo Odiar Es cantar Cánticos Salmos Significa Cánticos Salmo De los salmos O cánticos De los cánticos Salmo Es sin lugar A duda Un sello En cada momento De nuestra vida Que nunca Se ha deliciado Con el salmo 46 Vamos a leer Para que usted Pueda leer conmigo Salmo 46 Yo siento de leer Este salmo Gloria A Dios Salmo 46 Salmo Dios Es nuestro Amparo Y fortaleza Nuestro Pronto Auxilio En las Tribulaciones Por lo tanto No temeremos Aunque la tierra Sea removida Y se Transpase a los montes Al corazón De la mar Aunque Bramise Turbe sus aguas Y teme los montes A causa de su braveza Del río De sus corrientes Alegrarán La ciudad De Dios El santuario De la morada Del altísimo Dios Está en medio De ella No será Como el vida Dios ayudará Al clarear De la mañana Bramaron las naciones Titubearon los reinos Dio Él su voz Y se derretió La tierra Jehová De los ejércitos Está con nosotros Nuestro refugio Es el Dios De Jacob Venir Y ver Que cosas Ha hecho Jehová Sobre la tierra Que hace Cesar la guerra Hasta los fines De la tierra El que quiebre El arco Corta la lanza Quema los carros En el fuego Está quietos Y conocer Que yo soy Dios Seré exaltado Entre las naciones Seré exaltado Sobre la tierra Jehová De los ejércitos Está con nosotros El Dios De Jacob Es nuestro Refugio Cómo no leer Los salmos Salmos Es alimento En medio Al hambre Salmo Es pan Del cielo Salmo Es adorar En medio A la adversidad Cómo no servir A Dios Si vemos acá Historia De personas Testimonios De personas Que fueron Cambiadas Y transformadas Totalmente Por el poder De la palabra Y si Salmo 23 No fue suficiente El 46 No te sirvió Vamos al 91 El que habita El abrigo Del altísimo Morará Bajo la sombra Del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Castillo mío Mi Dios En quien confiaré Él te librará Del lazo Del cazador Quien Él Quien Él Quien Él Te librará Del lazo Del cazador Y de la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De tus ales Estarás seguro Escudo Y adagua Es su verdad No temerás Al terror Noturno Ni saeta Que vuela De día Ni pestilencia Que anda En medio De la oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día Destruya Caerán A tu lado Mil Y a tu diestra Diez mil Más a ti No te Llegará Ciertamente Con tus ojos Mirará Y verá La recompensa De los impíos Porque han puesto A Jehová Que es mi esperanza Al altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni en plaga Togará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará Cerca de ti Para que te guarde Y tus pies No tropiecen Piedra Sobre león Pisará Pisarás Al león Y herirás Al cachorro De león Por cuanto En mí Ha puesto Su amor Yo también Te libraré Alabado Sea El nombre Poderoso Y santo De Jesús Lo pondré En alto Por cuanto Ha confiado En mi nombre Me invocará Y yo le responderé Me invocará Y yo le responderé Te repito otra vez Me invocará Y yo te responderé Con él Estaré En la angustia Y libraré Y glorificaré Y saciaré De larga vida Y le mostraré Mi salvación Que tremendo Es el salmo 91 46 23 Y tantos salmos Más Que hay En la biblia Cada vez Que leo Un salmo Yo entiendo Que la persona Estaba pasando Por un momento Luego escribió Aquel salmo El de hoy El 23 Salmo 23 Es el salmo Del pastor Y quien escribe Es un pastor Salmo 23 Es un salmo De cuidado El cuidado divino Salmo 23 Yo llamo El salmo Del pastor Y justo Quien escribe Fue un Pastor Cada vez Que leo Este salmo Me siento Muy pastoreado Cada vez Que leo Este salmo Percibo El amor Y el cuidado De Dios Para con mi vida Y quiero ser Boca de Dios Para profetizar Este salmo En su vida En el día De hoy Para soltar Liberar Declarar Decretar Llámelo como quiera Quiero soltar Esa palabra De Dios Sobre su vida El Señor Es mi Pastor La expresión Pastor En el almanaque Cuando fui a leer En los diccionarios Tanto en lengua portuguesa Española Americana Da la connotación Que El pastor Es el que alimenta Es el que cuida El que protege El que sana El que conduce Y el que reúne Digo otra vez El pastor Es el que alimenta Cuida Protege Sana Y reúne Estas son las funciones Que hace Un pastor Alimentar Cuidar Conducir Reunir Y hay que tener Y hay que tener Un don Y una grasa De Dios Muy grande Para poder Reunir personas De diferentes Condiciones De diferentes Formas Con diferentes Talentos Con diferentes Temperamentos En el mismo En el mismo lugar Para adorar Al mismo Dios Mira que gran Tarea Tenemos nosotros Los pastores De congregar Gente De diferentes Personalidades Y conducirlas Al camino De la salvación Yo como pastor No te puedo Conducir A mí Yo como pastor Te quiero conducir Al pastor De los pastores Porque si usted Es conducido A mí Usted se pierde Pero si usted Es conducido A Dios Usted Siempre va A alcanzar El camino De la salvación ¿Por qué? Porque yo Por más que sea Pastor Soy guiado Por Dios O sea Yo no soy El camino final Yo soy El paso Yo soy El paso El mismo Jesús Expresando dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Por lo tanto Un pastor Es una bendición Pero nunca Le quita el lugar Del pastor De los pastores Mi oración Es que tú Puedes conocer Al pastor De los pastores Él es el príncipe De paz El alfi Omega Príncipe Y fin La resplandecente Estrella De la mañana Él es la puerta Es el camino Él es el agua Es el pan De vida Él es el cordero De Dios El resplandecente El que nació El que resucitó El que era El que es Y el que siempre será El pastor De los pastores Se llama Jesucristo De Nazaret Él cuida Él protege Él alimenta Él conduce Él sana Y Él reúne Aleluya Es por eso Que usted siempre Debe tener Tu corazón Conectado Con este Pastor De los pastores Que se llama Jesús De Nazaret Nunca verás A un pastor Hablo en el mundo Físico Usted nunca Va a ver Un pastor Con Una ovejita Sola A ver Traga tu Memoria Ahora Los cuadros Que fueron Pintados Traga tu memoria Ahora Los montes Los pastos Siempre que usted Ve un pastor Hay varias ovejas Siempre que usted Ve un pastor Hay muchas ovejas Siempre que usted Ve un pastor Hay cientos de ovejas Como ahora acá En esa transmisión Cientos de personas Conectadas ¿Sabe por qué? Porque donde hay un pastor Hay unción de convocatoria Y es esto lo que está pasando En este ministerio Estamos teniendo Una unción de convocatoria Tremenda Bendito es el nombre De Jesús Y vengo a extender Esa palabra A ti Prepárate Porque el Señor Te llevará A personas Y tú le presentarás Al pastor De los pastores Jesucristo De Nazaret Siempre que usted Ve un pastor Va a haber mucha gente Reunida Me hace recordar En el día Del pendecostés Estaban reunidos Unánimes En el mismo lugar Luego vino del cielo Un estruendo Alabados En el nombre de Jesús Estar reunidos En el mismo lugar Provoca Provoca El derramamiento Del Espíritu Santo El secreto Para ser lleno Del Espíritu Es estar reunido En el mismo sentir En un solo corazón Alabados En el nombre de Jesús Cada vez que usted Tiene un solo sentir Usted es lleno Del Espíritu Santo Cada vez que usted Está reunido En un solo lugar Usted es lleno Del Espíritu Santo Por lo tanto Yo lanzo Esa palabra Busque reunir Su casa Para buscar La presencia De Dios Lee la palabra Oran junto Ayunar junto Mantenga El altar De su casa Incendida Alabado Si el nombre Del Señor Porque el pastor De los pastores El cuida El protege El alimenta El conduce El sana Y él reúne Gloria a Dios El Señor Es mi pastor Nada Me faltará Nada Me faltará ¿Quién es el pastor? Él Él es el pastor A él la gloria La gloria Nunca va a ser De hombres La gloria Siempre va a ser De Dios La alabanza Nunca va a ser De hombres La alabanza Siempre va a ser Él mismo dijo Mi alabanza A otro Mi gloria A otro No la voy a dar La alabanza Y la gloria Siempre será De Dios Me gusta Un ejemplo Una conjectura Que había un burro Que llegó Un burrito Llegó En la ciudad Llegó en la casa Es una anécdota Y ese burrito Llegó en la casa Y dijo Mamá Vieras Como me recibieron En la ciudad Vieras Como me aplaudieron Vieras Como me recibieron Con hojas de palmera Me tiraban flores Gritaban Hermoso Decían Osana Bienvenido El que viene Y levantaba Las manos Era una fiesta Era una alegría Vieras Como me recibieron Vos sabés Que yo caminaba Yo trotaba Y me miraba Me aplaudía Yo salí De ahí Contento La anécdota Dice Que la mamá Dijo al burrito Vuelva ahora A la misma ciudad Y cuando el burrito Volvió a la misma ciudad Lo pateaba Lo oyentaba Le gritaba Y había lugares Que él pasaba Ni en la punta Ni en la punta Le llevaban Y el burrito Regresó triste A la casa Y dijo Mamá Yo no sé Que pasó Ahora Me desconocieron No me aplaudieron No me tuvieron Ahí Y la mamá Dijo Es que ¿Quién llevabas Cuando te aplaudía? Ah Llevaba Jesús El nazareno Ahí está Sin Jesús Serás apenas Un animalito Pero con Jesús Marcarás la diferencia Yo no sé Si usted logró Captar el mensaje El que nos hace Importante Es Cristo El que nos hace Importante Es Jesús No eres importante Por los títulos Que trae No eres importante Por el vehículo Que maneja No eres importante Por la posición Económica No eres importante Por cuanta gente Tu pastorea No eres importante Por lo que tú tienes O lo que tú no tienes No eres importante Por tus obras Eres importante Si tienes a Cristo Si no tienes a Cristo Si tienes a Jesús Eres importante Si no tienes a Cristo Eres un burrito Tartando de entrar En la ciudad Para recibir aplauso Pero en el nombre De Jesús Permita que Él Este siempre en ti Que cuando Cristo Este en nuestra vida Siempre estaremos En victoria Cuando Cristo Si va de nuestra vida Ahí si El problema ha llegado Que en el nombre De Jesús Tú puedas recibir Esta palabra E entender Que Él es el pastor Él es el Señor Y a Él la gloria Siempre Aleluya Alabado sea el nombre Del Señor El Señor Es mi pastor Nada me faltará Cuando llego a esta parte Hay mucha gente Que tiene problemas De entender El Señor El Señor Y a mí me faltan Un montón de cosas No Él es nuestro pastor Nada nos faltará Pero para darte un ejemplo Hay aquí Arriba Ahora Una heladera No Me falta una heladera Hay aquí una cocina No Me falta una cocina Tengo aquí Aquí en el púlpito Una cama No Pues me falta una cama ¿Qué tengo aquí? Tengo micrófono Un púlpito Una biblia Un cuaderno Un teléfono ¿Qué te estoy diciendo? Yo tengo Todo lo que yo Necesito Para cumplir Mi misión Hoy Todo lo que necesito Para predicar ahora Yo necesito una cocina Para predicar ahora No Necesito una heladera Para predicar No Necesito una cama Para predicar ahora No Necesito un micrófono Sí Una biblia Sí Un púlpito Sí Un cuaderno Sí Un teléfono Quizás Lo que te estoy diciendo Es que El Señor Es mi pastor Nada me faltará No te faltará Los recursos Para cumplir Con su misión En el día de hoy El pan nuestro De cada día Danos Hoy El Señor Te está diciendo Hijo Hija Deje de ir mirando A su alrededor Buscando sumar cosas Que te falta Enfócate Y te vas a dar cuenta Que lo que tú necesitas Para funcionar Hoy Yo te he puesto En sus manos Te estoy diciendo Hoy Día Miércoles Un miércoles De bendición Mira Todo lo que Dios Te providenció En el día Y ahora Hay gente Preocupada Por el mañana La biblia dice No estés afanado Que comeremos Que beberemos No estés preocupado Con lo que va a venir Porque el de mañana Cuida Dios Todo lo que tú necesitas Para hoy El Señor Ya te lo entregó No me faltará No me faltará Lo que necesito Para este día Y mañana El Señor También va a proveer Lo que necesito Para el día De mañana Pero cada día Trae su afán Hoy Dios Te está diciendo Deje de preocuparte Por cosas Que tú no puedes solucionar Encarga de Jehová Tu camino Confía en Él Y lo demás Se le hará Aleluya Pregunto ¿Alguien puede pagar La cuenta mañana? Ahora ¿Ahora usted puede pagar Mañana? No ¿Alguien ahora puede comer Por mañana? No Es decir Que tú mañana Tú tienes que vivir Mañana Pero hay gente Preocupada hoy Por lo que va a ser mañana Preocupada hoy Como va a lograr mañana Hay que ser sabio El mismo Jesús Enseñó No se tuve Vuestro corazón Cree en Dios Cree también en mí En la casa de mi Padre Mucha morada Ay si no fuera así Vos los hubieras dicho Voy preparar lugar Para que donde yo esté Si hay vosotros También Juan 14 Dos adelante Deje de andar afanado Con lo que viene Con lo que va a pasar Confía en Dios Crea en Dios El Señor es mi Pastor Nada me faltará No tengo lo que yo quiero Pero yo tengo Lo que necesito Para hoy Y gloria a Dios Por eso Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Yo lo tengo Aleluya Ahí está Necesitaba otro micrófono Aquí lo tengo Tenía uno Tenía uno No funcionó Necesitaba otro Dios como apareció Así rápido Porque Dios Siempre me va a proveer Lo que yo necesito Para el momento Que necesito Se acabó Esto tiene que ser Algo profético Esto tiene que ser Una enseñanza Si acabó La batería de uno Ya Dios Providenció otro Si acaba este Dios providencia Al otro Si acaba el otro Dios providencia Al otro Lo que yo te estoy diciendo Es que Dios Siempre va a providenciar Cuando algo se acaba Dios providencia Algo Y te digo Aquel estaba bueno Pero ese está mejor Porque Dios Siempre va a proveer Algo mejor De lo que te saca Gloria a Dios Dios es bueno Alguien diga conmigo Dios me va a proveer Mucho mejor De lo que me sacaron Aleluya Ese micrófono Fue reemplazado Dios siempre reemplaza Lo bueno Por lo mejor Aleluya El Señor Es mi pastor Otra expresión Que me gusta es No quiero nada más El Señor Es mi pastor No quiero nada más El Señor Es mi pastor No quiero nada más Cuando Él es nuestro pastor No necesitamos nada más Cuando Él es nuestro pastor No necesitamos nada más El que tiene a Dios Lo tiene todo El que tiene a Dios No necesita fama El que tiene a Dios No necesita un cero kilómetro El que tiene a Dios No necesita la mansión El que tiene a Dios No necesita grandes cosas Porque uno entiende De que provecho tiene el hombre Ganar el mundo entero Y perder su alma Ey Más que tener cosas Es mejor Tener nuestro nombre escrito En el libro de la vida Porque esto sí es lo que importa Esto sí es lo que vale Alabados el nombre de Jesús Bajo esta expresión de fe Es nuestro estilo de vida Cuando salimos de Brasil Venimos como misioneros Dejamos casa Padre Madre Familia Todo lo que tenemos Por amor a esta tierra Porque entendemos Que si tenemos a Dios Tenemos todo Alabados el nombre de Jesús Alabados el nombre de Jesús Y esa mentalidad misionera Que más bienaventurada Es dar que recibir Es la que nos mantiene aquí Hasta el día de hoy A lo mejor fue por eso Que hasta hoy Nunca cumplí una casa Porque más bienaventurado Es dar Que recibir No busques Como la tesora En la tierra Sino en el cielo Este es nuestro estilo De vida Nuestro enfoque De vida El Señor Es mi pastor No quiero nada más Hay cosas en la vida Que son necesarias Pero lo más importante Ya lo tengo Es Jesús Lo más importante Tú lo tienes Es Jesús Ey Tú no necesitas Una mejor casa Un mejor auto Un mejor teléfono Una mejor ropa Lo que tú necesitas Es tenerlo a Cristo Si lo tiene a Cristo Lo tiene todo Y te está diciendo Alguien Que dejó su casa Su país Su nación Por tenerlo a Cristo Aleluya Me hubiera encantado Dejar Brasil Para ir a Nueva York Me hubiera encantado Dejar Brasil Para ir A Cancún Me hubiera encantado Dejar a Brasil Para ir a Buenos Aires Para ir a Córdoba No sé Pero Dios nos dijo A Santiago del Estero Nos ama mucho Dios Y ama mucho Esa tierra también ¿Sabe por qué? Porque el que tiene a Dios No importa Donde esté Allí Será El mejor Lugar De Dios Para Él Aleluya Cerramos Frutíferos Significa dar fruto A donde usted Quiere que llega Que pise Que vaya Oye No importa El lugar Que tú estás Ahora Importa si Dios Está contigo No He visto flores Floreciendo en el desierto Y he visto Plantas morir En lugar donde había Agua alrededor He visto flores Floreciendo en el desierto Y he visto Grandes árboles Muriendo En lugar donde había Agua en abundancia El secreto es Que donde Dios Está Allí el lugar Será bendecido Bendito sea el nombre De Jesús El Señor Mi pastor Nada me faltará En lugar De delicados pasos Él Me hará Descansar Él Me hará Descansar Usted puede repetir Conmigo eso Él Me hará Descansar Vamos otra vez Él Me hará Descansar Porque Él Porque yo no quiero Pero Él Sin quiere Yo no puedo Pero Él Sin puede Él me hará Él me hará Significa sacar De mis manos Y depositar En las manos De Dios Él me hará Descansar Significa sacar Mi razón Y depositar En las manos De Dios Él me hará Descansar Significa Mengue yo Y que viva Cristo Eso fue lo que dijo El profeta Importa que Él Crezca Y que yo Diminuya Gente que está Infocada en Dios Entiende que Él Es el que nos Hace Descansar Nosotros por Por nuestra Propra naturaleza Somos vengativos Por nuestra naturaleza Somos malos La Biblia dice Ustedes siendo malos Saben dar buenas cosas A vuestros hijos Cuanto más vuestro padre Que está en los cielos Nosotros en nuestra naturaleza Humana Nos servimos Pero Él Nos hace Descansar Acá está el secreto De la vida cristiana Que el hombre Saiga de encena Y que Dios Entre en encena El secreto De la vida cristiana Es que Cristo Viva en mí Que Cristo Camine conmigo Que Cristo Respire conmigo Que Cristo Mire conmigo Hable conmigo Escuche conmigo El secreto De la vida cristiana Es Ya no vivo yo Es Cristo Que vive en mí Aleluya Bendito sea El nombre de Jesús Me gusta eso Me gusta eso Él me hará Descansar En lugares de delicados pastos Él me hará descansar El que te hace descansar En Dios Y te digo algo Se puede tener Paz En medio De la tormenta Es posible Dormir en paz Despertar en paz Tira un besito al cielo Decir gracias Señor Por ese día Más Mirar a la gente No en la espalda A los ojos Y decir Vamos por más todavía Que bueno Es que estamos juntos Y que bueno Es que vamos en victoria Mi hermano Mi hermana El salmista David El mismo Pablo Silas David Daniel Y tantos otros más Que abrieron su boca Para alabar a Dios En medio De una tormenta Porque es posible Cuando tú tienes paz Su corazón está en paz Su conciencia está en paz Usted camina tranquilo Alabado sea el nombre de Jesús En paz me acostaré Así mismo dormiré Porque sólo tú Me hace vivir confiado Cuando usted ve a alguien Muy desesperado Porque no confía en Dios Confía en su propia fuerza Pero cuando usted ve a alguien Tranquilo Es porque ha decidido Confiar en Dios Caminar con Dios Avanzar con Dios Aleluya Y es eso lo que tenemos que hacer Siempre Siempre Confortará mi alma Me guiará por sendas O sea Me guiará por sendas El que te guía Es Dios Si usted se guía por sí mismo Vas a terminar mal Si usted se guía por su enojo Por su ira Por su venganza Va a terminar mal Pero si usted se guía por Dios Va a terminar bien Él me guiará Pastor Y esto Pastor Y el otro El que me guía Es Dios Dios Así Con D mayúscula Dios Me guiará por caminos Por veredas De justicia A veces Tu justicia No es mi justicia Mi justicia No es tu justicia Aleluya Por amor a su nombre Aunque ande En valle De sombra de muerte Me encanta eso Aunque ande En valle De sombra de muerte Aunque ande En valle De sombra de muerte Repita conmigo Sombra Primero dice Que aunque ande No que yo habite No que yo muera Ahí Aunque ande Todo valle Es pasajero Toda lucha Es pasajera Y gloria a Dios Por cada una De ellas Es que no enfrentamos Goliat De hoy Matamos oso Matamos leones Escalón Por escalón Y hoy entiendo Y agradezco a Dios Que cada prueba Lucha Que vamos pasando Más madurez Tenemos Más equilibrio Tenemos Más paz Tenemos Porque la lucha La prueba La aflicción Te prepara Te pule Te limpia Te santifica En Dios Te da equilibrio Por eso Dios No puede confiar Grandes cosas A niños Porque los niños Son muy emocionales No son maduros Gente madura Es gente equilibrada Me apasiona Percibir Lo que dice El Salmo 23 Aunque ande En valle De sombra De muerte Hoy el Señor Me habló Y me dijo Sombra Y yo dije Sombra que Ponga atención A la palabra Sombra Valle de sombra De muerte Significa El punto Extremo De su aflicción Valle de sombra De muerte Significa El tope Máximo De una aflicción Sabe Exprimirse A lo máximo De la aflicción Esto es valle De sombra De muerte Ahí Entre allá Y acá Ni para allá Ni para acá Hay casi Ya me agarró Verdad Ni muy muy Ni tan tan Algo así El valle de sombra No te mata Una persona Una persona con un cuchillo La sombra No te mata ¿Sabes lo que te está Amar en uno? Porque Dios No la pegó No la pegó No me sale Esta palabra La pegó La empujó Un poquito Un empujón Un empujoncito Con la vara Y la oveja saltó Y siguió caminando La oveja iba muy lenta Pegó la vara La empujó Y la oveja Seguió un poquito Más rápido Yo entiendo Que cuando vamos Muy lento Muy despacito Dios permite La vara del cielo Y nos hace caminar Un poco más rápido Te vengo a decir En el nombre de Jesús Que Dios te está Acelerando Dios te está acelerando Cada vez que Dios Te quiere acelerar Dios permite Que tu ambiente cambia Cada vez que Dios Te quiere acelerar Dios permite Que tu alrededor cambia Cada vez que Dios Te quiere acelerar Él comienza a cambiar Tu panorama Tu ambiente Cada vez que Dios Te quiere acelerar Él comienza a sacudir A sacudir Mantente firme Mantente firme Aleluya La alabanza de Pablo y Silas Tembló la cárcel Y ellos se mantuvieron firme Luego probaron la libertad Te quiero dejar Este rema de parte de Dios No hay tierra prometida Antes de desierto Agárrelo No hay tierra prometida Antes de desierto Primero desierto Luego la tierra prometida No hay conquista Sin lucha Primero la lucha Luego la conquista No hay victoria Sin pelea Primero la pelea Luego la victoria Pero mejor es Cuando tu decides Que Dios pelea por ti A que Taos Y sabe que yo soy Dios Seré exaltado Entre las naciones Seré exaltado Sobre la tierra Cuando Dios pelea por ti Tú te mantienes Caminando recto Mil caen de un lado Diez mil al otro lado Y a ti No te llega No te alcanza Bendito es el nombre de Jesús Como tenés esta fe Esta garra Esta unción Esta fuerza Para seguir predicando Una Yo sé quien soy Y quien es Dios Dos Yo sé en quien confiado Este el día de hoy Tres Estoy mirando la promesa Cuando tu miras la promesa Tu no miras los costados Cuando tu miras la promesa Tu sabes a donde Tu vas a llegar Cuando tu miras la promesa Tu sabes que mil cae La diestra de a mí No es de hoy Hace muchos años veo eso Mil cae para un lado Diez mil para el otro Y yo sigo Yo sigo Yo sigo Y te quiero alentar Como pastor A que tú sigas Porque en Cristo Jesús Este desierto Te va a llevar A la tierra prometida Esta lucha Te va a llevar A la victoria Y esta crisis Te va a llevar A la mejor bendición De su vida Pero no te distraiga No te desenfoque Aleluya Porque el Señor Está contigo Adereza mesas Delante de mí Adereza mesas Delante de mí Espera el tiempo De ser honrado Unges mi cabeza Con aceite Y mi copia Estará rebosando Rebozar significa Lo de adentro Sale hacia afuera Lo que hay adentro Comienza a ser notado Por afuera Lo bueno de ser exprimido Es que lo que hay adentro Si nota por afuera Si hay rencor Si nota por afuera Si hay odio Si nota por afuera Si hay ira Si nota Si hay envidia Si nota Pero si hay paz Si nota Si hay seguridad Si nota Si hay unción Si nota Si hay bendición Si nota Rebozar significa Lo que hay adentro Sale para afuera Bendito sea El nombre de Jesús Déjate notar La gracia El favor La unción La bendición De Dios Sobre su vida Ciertamente No es mentira Ciertamente El bien Y la misericordia Me seguirán Tengo Miles de seguidores Pero tengo dos Que son fieles Y de que yo me entregue A Cristo Me sigue Aleluya Mira Te voy a decir otra vez Me pasaron Me pasaron los números De los últimos seguidores Que estamos En Youtube En Facebook En Instagram Y cada vez son más 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 La gente entra Para escucharnos Y se suscribe Se conecta Y queda ahí Y va creciendo Cada vez Es algo impresionante Lo que está pasando En este tiempo Cada vez son más Los seguidores Cada vez son más La gente Cada vez son más Los que se agregan Cada vez son más Los que nos escuchan Pero de todos los seguidores Hay dos De que yo me entregue A Cristo Me sigue Uno se llama bien Y el otro misericordia El bien Y la misericordia Te seguirán Antes de Facebook Antes de Youtube Antes de Instagram Antes de Twitter Ya tengo dos seguidores El bien Y la misericordia Pero me sigue Solo en los días En los días buenos No También me sigue En los días malos En los días gris En los días de sol En el día de lluvia En el día de trueno De rayo En los días lindos De flores El bien Y la misericordia Me sigue Todos los días De mi vida Todos los días De mi vida Te digo algo Hoy me levanté A la mañana Miré a mi costado Derecho Y ahí estaba el bien Miré a mi costado Izquierdo Y ahí estaba la misericordia Y cuando yo me levanté Ellos dos me dijeron Te seguimos Aleluya Bendito sea Dios Bendito sea Dios Pastor el bien Y la misericordia Habla Tómalo como quiera El bien Y la misericordia Me seguirán Todos los días De mi vida En la casa En la casa de Jehová En la casa de Jehová Moraré Moraré Por largos Días Iglesia Nueva Alianza Estoy Creyendo Confiado Seguro Cierto Cierto De que viene Algo Muy grande Para nosotros De que viene Una bendición Tremenda Para nuestra Vida Querida Iglesia Y hermano Que nos sigue En diferentes Países En el mundo Marque la fecha Estamos Por vivir Un tremendo Milagro De parte De Dios Todo Nos apunta Aquí viene Algo Grande Del cielo A nuestra Vida Por lo tanto Mantengamos Nuestra visión En Cristo El autor Y consumador De nuestra Fe Mil Caerán A la derecha Diez mil A la izquierda Pero a ti A mí A nosotros No nos Alcanzará Pastor Que hago Aquetaos Y saber Que yo Soy Dios Seré Exaltado Entre las naciones Seré Exaltado Sobre la tierra Pastor Que hago El Señor Peleará Por ti Y tú Estarás Tranquilo Aquetaos Y conocer Que yo soy Dios Dice la Sagrada Escritura Él peleará Por ti Y tú Estarás Tranquilo Aderezas Mesas Delante de mí En presencia De mis Angustiadores Unge mi cabeza Con aceite Y mi copia Estará Rebozando Estoy seguro Que viene Nuestros Mejores Días He profetizado Y seguiré Profetizando Que estamos Por vivir Nuestros Mejores Días En Dios Prepárez Lo mejor De Dios Está en camino Gloria a Dios Por ese tiempo De conquista De bendición De éxito Que estamos teniendo Porque mientras El mundo Está parado Dios Se sigue moviendo Y lo veo De una forma Impresionante Que Dios Te guarde Que Dios Te cuide Que Dios Te guíe Que el pastor De los pastores Siga Ayudándote Ahora Y siempre Que el amor De Dios La gracia Y la bendición Esté con todo Lo que ya me Aguarda La venida Del Señor Por el Padre Y Espíritu Santo Reciba La bendición Aleluya Reciba La bendición Y nunca Te olvides Lo que El cielo Determina La tierra No Lo elimina Reciba La bendición Amén